deportivos escolares por esta pandemia. Sabemos que de manera presencial cuesta mucho, costaba mucho realizar esto debido a la emergencia sanitaria, pero ya hoy podemos ir retomando poco a poco esto. ¿Cómo se organiza a nivel provincial, a nivel regional estos juegos deportivos escolares? Bueno, como institución deportiva, el IND, durante los dos años anteriores a este, el primer año se siguieron haciendo actividades deportivas, pero online. Se trató de buscar alguna forma de que los niños no perdieran la continuidad y pudieran seguir haciendo deporte. Y el año pasado, en el segundo semestre, se logró volver a algunas competencias presenciales. Entonces, bajo esa evaluación, este año ya se permitía volver prácticamente con el 100% de nuestras actividades presenciales, tanto los juegos deportivos escolares, como los otros programas recreativos formativos del instituto. Y con lo que respecta a los juegos deportivos escolares, estos empezaron en el mes de, ah, nos empezamos a organizar en el mes de marzo, y considerando la primera etapa comunal desde los meses de abril hasta el mes de julio, en la región. Cada provincia empezó en etapas distintas. Hoy día, por ejemplo, está dando inicio Cabrero, pero, por ejemplo, en la provincia de Concepción empezamos un poco antes, porque ellos son, el número de alumnos es mayor, por lo tanto, para poder llegar a las etapas posteriores se necesitaba más tiempo. Perfecto. ¿Cómo trabaja el IND, en este caso, ustedes, con las distintas comunas? ¿Cómo se organizan para llevar a cabo estos juegos escolares, bueno, a nivel provincial, regional, y después viene a nivel nacional? Claro. Bueno, en la etapa comunal, nosotros tenemos nuestros aliados estratégicos, que son los departamentos de educación, los cuales son los que ejecutan esta competencia. Nosotros colaboramos con recursos como arbitraje, planilleros, medallas, y la comuna es la encargada de organizar esta etapa, viendo los deportes que ellos podrían participar en la etapa posterior, en la etapa, bueno, después de la etapa comunal, viene la etapa supracomunal, en donde dentro de la provincia se hace una eliminación para llegar a la provincial. Y en esta etapa comunal, el IND aporta con esos recursos, arbitraje, medallas, planilleros, para que la comuna ejecute y saque sus representantes comunales. Y en los deportes, claramente, que dentro de la comuna se ejecuta. Posteriormente a esto, a esta etapa, ¿viene alguna etapa este año nuevamente, o por motivo de pandemia no continúa avanzando estos juegos? Sí, mira, luego de la etapa, nosotros tenemos planificado hasta la etapa nacional. Luego de esta etapa comunal, viene la etapa supracomunal, que la realiza la provincia Bio Bio, luego viene la etapa provincial, y luego de la provincial tenemos la etapa regional, que la tenemos programada para los meses de agosto a septiembre. Y posteriormente viene la etapa nacional, en la cual las 16 regiones del país participan en distintas regiones que organizan algunas disciplinas. Por ejemplo, nosotros, en nuestra etapa nacional, nos toca organizar el balonbano, el básquetbol y el ciclismo. Entonces vamos a tener en la región esa competencia en los meses de, en el mes de octubre, con cerca de, o sea, representantes de 16, de las 16 regiones acá en Concepción. Bueno, la competencia se va a realizar alrededor de la región, no va a ser exclusiva en Concepción, pero por ahora se está viendo estratégicamente donde conviene más realizar estos deportes. Bueno, sabemos que hay distintas disciplinas. ¿Nos puedes comentar un poco qué disciplinas se llevan a cabo dentro de estos juegos? Y a lo mejor, ¿cuál es la que destaca acá en la región o en la provincia a nivel nacional? Me imagino que destacamos a lo mejor en ciclismo, a lo mejor en atletismo, o es variado eso. La región sí está bien posicionada en la mayor parte de los deportes, los deportes que se que se realizan en los juegos deportivos escolares son el fútbol, el fucsal, el básquetbol, el balonbano, atletismo, ciclismo, judo, tatuondo, tenis de mesa, ajedrez. Puede que se me se me escape ahí algo en el tintero porque son hartos. Y y la región se destaca, por ejemplo, el año pasado, que son los resultados que dan dos juegos deportivos, la región salió eh sacó primer lugar en eh voleibol varones y voleibol dama en los juegos de la Araucanía, que es como eh la la competencia federada que tiene que tiene el IND. Pero la mayor parte de 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 los representantes de de estos equipos son eh niños que han participado dentro de los juegos deportivos escolares. El dentro de la provincia de del Bío Bío es súper fuerte, el balonmano, el fucsal también muy fuerte, atletismo tiene atletas destacados, eh ciclismo también. Como como te comentaba, la la región está dentro de del del ranking, está súper bien posicionada en la mayor parte de los deportes. Bueno, vamos un poco acá a la comuna de Cabrero, ¿Cómo cómo ven ustedes el trabajo que desarrolla la comuna de Cabrero en el transcurso de estos años en los juegos deportivos escolares? Eh retomando obviamente ahora el día de hoy hace ya en un ratito más se inauguran estos juegos escolares, ¿Cómo ha sido este este trabajo en el transcurso del tiempo junto al IND? Eh Cabrero siempre ha sido un un aliado estratégico súper activo eh eh con mucha proactividad a a trabajar con nosotros siempre eh cuando proponemos alguna alguna actividad por ejemplo o o o generar algún proyecto dentro de nuestros talleres formativos por ejemplo eh y en los juegos siempre ha respondido de muy buena manera eh además las infraestructuras que tienen ustedes en Cabrero da para hacer la mayor parte de los deportes así que siempre el trabajo con ellos ha sido muy 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 bueno. Sí destacar lo que tú mencionas con respecto a la infraestructura creo que acá en Cabrero tenemos distintos lugares que permiten realizar eh distintas disciplinas las condiciones tan óptimas y eso sin duda motiva a todos los estudiantes a participar a los profesores y a todos los que son parte de la distintas unidades educativas la importancia del deporte para el IND ¿Cómo ven ustedes esto? Que los alumnos puedan participar, que puedan ser parte de estos juegos escolares ¿Qué han visto en el transcurso de estos tiempos? Eh ¿Ven la motivación en los estudiantes? Ha ido decadiendo con el transcurso del tiempo con las tecnologías? Sabemos que los los niños hoy día eh a lo mejor están con mucho celular, con el computador, pero ustedes ¿Cómo lo han visto en el transcurso este tiempo? Se se ve mayor participación, se ve menos participación? Eh o sea evaluar evaluarlo ahora volviendo recién a las actividades presenciales está un poco complejo pero sí como mencionas tú los niños han tenido un un retiro del deporte y nosotros como misión y y siguiendo también lo la ley del deporte eh estamos poniendo todo el énfasis en 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 llegar a mayor cantidad de beneficiarios y reencantar a los niños con el deporte estos años de pandemia generó por ejemplo en lo deportivo la pérdida de generaciones deportivas dos generaciones que 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 quizás podrían haber tenido un rendimiento en algún deporte y se perdieron entonces hay que como volver a reencantar a hacer un trabajo desde el inicio para para volver a tomar el nivel que había en el año dos mil diecinueve si podemos decirlo de alguna manera pero sí hay bastante motivación de los niños yo ayer estuve en unos eventos presenciales y veía la por ejemplo en un fútbol damas y las veía bastante motivada eh sí tenemos que tener cuidado con cosas que se observan por ejemplo la condición física de los niños muchos niños se dejó de mover por lo tanto las condiciones físicas han disminuido y hay que cada actividad que realicemos tenemos que eh controlar las cargas y y evitar eh quizás generar algún accidente por eso hay que hacerlo con mucha responsabilidad siempre y y con un profesional del área supervisando la actividad. Bueno lo importante es lo que acaba de mencionar con respecto a a este retorno que debe ser de manera parcial y estar atento a las condiciones físicas de los estudiantes debido a bueno a la inmovilidad que generó esta pandemia esta pandemia dentro de de los deportes que que ustedes realizan o o dentro de los juegos escolares ¿Cuáles cuáles serían los los más cotizados por los estudiantes? ¿Cuáles son los que más gustan dentro de los estudiantes? Bueno está el deporte popular que el fútbol siempre el fútbol tiene muchos muchos seguidores pero si nos dimos cuenta este año que el Fuxal eh tuvo una cantidad de inscritos tremenda tremenda más de hecho más que el fútbol entonces creo que un deporte que está tomando harto adepto dentro de de la gama de deportes que existen el balonmano también el balonmano se está ejecutando en harto establecimiento podríamos decir que igual es un deporte eh incipiente en en ejecución pero está teniendo buenos resultados tenemos muy buenos técnicos en la región también eh el atletismo también también es un un deporte que va ganando cada vez más 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 adepto siempre el eh la condicionante recinto deportivo es es algo que que va a generar un poco la tendencia a participarse una comuna por ejemplo tiene pista atlética o estadio o un patinódromo por ejemplo eh va a orientar un poco el el deporte a a esa a eso como a esa infraestructura pero normalmente el fútbol porque se sabe que no se necesita mucho espacio hay niños que con una pelota de papel ya están jugando fútbol entonces eh el deporte que más se sigue por me imagino por la facilidad de ejecución que tiene bueno y además hay que entender que popularmente se difunde harto por la televisión y muchos niños le gusta le gustaría ser futbolista profesional claro sin duda me imagino que en el transcurso de los jueves escolares más de algún estudiante ha profesionalizado a lo mejor algún deporte y quizás el día de hoy es un referente a nivel nacional y por qué no decirlo a nivel mundial me imagino que han tenido esa experiencia en más de algún juego escolar si si hay seleccionados nacionales por ejemplo en en voleibol que han estado en los juegos deportivos escolares eh ajedrez eh balonmano eh básquetbol también estamos así mucho bueno el el objetivo de los juegos deportivos escolares eso también detectar los talentos eh a través del del transcurso de estas competencias y que los clubes o federaciones también eh tomen estos niños y los potencian para representar eh en niveles mayores de competencia bueno sabemos también que como IND tienen objetivos y tienen metas eh nos puedes comentar alguna de ellas para este año la verdad es que el tiempo avanza bastante rápido se está retomando poco a poco estos juegos escolares de manera presencial eh alguna meta objetivo para para este año como IND eh o sea como objetivo principal nosotros tenemos eh el tema de fomentar el deporte y y recuperar también eh llegar a toda la a todo el ciclo de vida nosotros tenemos actividades de los niños de dos años hasta adulto mayor sobre sesenta y cinco años y yo yo creo que como objetivo principal es tratar de de reencantar a la gente con el deporte y tratar de llegar a la mayor cantidad de beneficiarios que podamos eh para así disminuir todas las cifras de de obesidad de enfermedad no transmisible y acordarse también como decían el el documental anterior que el deporte no es tan solo eh moverse sino también tiene este componente social este componente de trabajo en equipo que que a los niños les sirve mucho y a los adultos también eh hemos estamos viendo en las noticias que hay mucha violencia en la escuela entonces hay que reconsiderar esta herramienta como una herramienta súper buena para afrontar esta situación. Sin duda el llamado importante el que hace el día de hoy eh poder enfrentar la situación a lo mejor de violencia canalizándola a través del deporte nuestras energías y todas esas habilidades y destrezas que tienen los estudiantes. Agradecer José el día de hoy que nos permitas conversar contigo y poder hablar un poco sobre el gran trabajo y labor que realizan como Instituto Nacional de Deporte la oportunidad para poder despedirte de los vecinos de la comuna de Cabrero los que nos ven a través de la región y la provincia y también por qué no eh hacer alguna invitación quizás alguna actividad que que puedan tener ahí como Instituto Nacional. Bueno, primero que todo agradecer la invitación es súper importante para nosotros también eh que la comunidad nos conozca porque a veces somos eh una institución un poco que no que no se ve mucho el trabajo pero en sí detrás estamos aportando a las comunas para que para que haya participación hago el llamado a la comuna de Cabrero que tienen talleres en el por el lado recreativo muy buenos eh yo hace un tiempo atrás estuve gestionando la comuna de Cabrero y hay talleres de discapacidad, talleres de adulto mayor, de jóvenes, movimientos donde hay voleibol, donde hay fútbol dama, fútbol dama, eh llamar a la a la población a participar en esos talleres que se comuniquen con la oficina de deporte, pregunten los horarios que son talleres gratuitos y que están ahí al alcance de de todo. Así que yo creo que deberían eh hago el llamado a aprovechar esos recursos y y hacer uso de ellos. Bueno, agradecer nuevamente José que permita eh tener esta entrevista el día de hoy. Bueno, quizás más adelante nos podemos encontrar en algún otro programa donde podamos seguir hablando de esto tan importante como es el deporte escolar. Gracias José por estar con nosotros. De nada, muchas gracias a ustedes. Ahí estaba José Hermosilla eh Castillo, profesional del IND, quien nos comentaba sobre la gran labor que realizan como equipo eh coordinando con las distintas comunas, coordinando, cierto, todo lo que son los juegos escolares que retoman, retoman de manera presencial acá en la comuna de Cabrero el día de...